Contra viento y marea Fue así como aquella servilleta de vale por un velero se convirtió en un pagaré al portador que avalaba la construcción del buque Escuela ARC Gloria Colombia esta vez fue el anfitrión como lo hizo en 2004 Estos encuentros son fundamentales para la construcción de vínculos duraderos en las Américas por cuanto los líderes participantes desarrollan relaciones profesionales importantes Cada día que pasemos en el mar, cada día que nuestros hombres están haciendo este tipo de entrenamientos es crecimiento de nuestra marina Las armadas son indispensables en cualquier condición que tenga un país son indispensables para el desarrollo, para la protección de los intereses marítimos Recuerde que tenemos una cita este sábado a partir de las 5 y 30 de la tarde Así sea, contra viento y marea Contra viento y marea